¿Qué es el juego del ajedrez? Hay una historia vinculada con el juego del ajedrez que dice que un rey hindú se aburría mucho en su palacio y entonces un sabio se presentó con un ajedrez y le dijo que ese juego le iba a encantar, le enseñó cómo jugar y efectivamente le apasionó y entonces este rey le dice al sabio pídeme lo que quieras que te lo daré, te daré hasta la mitad de mi reino y este hombre le dice que lo que quiere es que le llene el tablero de ajedrez de granos de arroz. De la siguiente manera, en la primera casilla un grano, en la segunda lo duplica dos, en la tercera lo duplica cuatro, en la siguiente duplica ocho y así hasta llegar al final que se quiere llevar esos granos de arroz. El rey se molesta muchísimo, dice te he ofrecido la mitad de mi reino, tú me has pedido un saco de arroz. Y sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue lo siguiente, ya se lo están imaginando, ¿no? Aquí están las primeras casillas, cuando vamos por aquí vamos ya por 128, 256, 512, pero mejor si los ponemos como potencias con base 2. En la primera casilla iría 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 7 y al llegar al final 2 elevado a 60, 2 elevado a 61, 2 elevado a 62 y 2 elevado a 63. ¿Qué hay que hacer? Pues sumar estos granos de arroz. Es decir, que ustedes lo que tendrían que hacer ahora sería sumar 2 elevado a 0 más 2 elevado a 1 más 2 elevado a 2 y así hasta llegar a 2 elevado a 63. que antes de que cojan la calculadora, que veo que está alguno de ustedes cogiendo la calculadora, existe una forma muy rápida de hacer esta suma y es, ¿ven esta suma? Vamos a multiplicarla toda por 2. ¿Qué pasa? Si yo esta suma la multiplico por 2. Que 2 elevado a 0 se convierte en 2 elevado a 1. Que 2 elevado a 1 se convierte en 2 elevado a 2 y 2 elevado a 2 en 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 en 2 elevado a 4. Y así hasta llegar a 2 elevado a 63, que se convierte en 2 elevado a 64. ¿Y saben dónde está la gracia de esto? Que si restamos estas dos sumas, 2s menos s, ¿qué les va a dar? S. Muy bien. Y fíjense un detalle. 2 elevado a 1 se va a ir con 2 elevado a 1. 2 elevado a 2 se va a ir con 2 elevado a 2. Y 2 elevado a 3 con 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 con 2 elevado a 4. Al final, los únicos términos que me quedan van a ser 2 elevado a 64 menos 2 elevado a 0. La verdad que a 2 elevado a 64 le da igual que le reste 2 elevado a 0, que es 1. ¿Saben cuánto es 2 elevado a 64 menos 1? 1,84 por 10 elevado a 19 granos de arroz. Que no es poco. ¿Saben qué país es el mayor productor de arroz del mundo, lógicamente? No. China. China. 213 millones de toneladas de arroz anuales. ¿Saben cuántos kilos habría que coger la China para cubrir estos granos de arroz? Pues fíjense, la pregunta sería, ¿cuántos granos de arroz tiene un kilo de arroz? 30.000 granos. Pues si ustedes dividen este número entre 30.000, resulta que les da 620 billones de kilos. Es decir, que no basta con la producción de China, no basta con la producción anual de arroz de toda la tierra. ¿Saben cuántas tierras hacen falta para cubrir todos estos granos de arroz? 1.200 tierras. Así que, cuidadito cuando jugamos con las potencias. Muchas gracias. Y eso es por años. Por años, sí. Gracias. Gracias.